Bueno, le íbamos a preguntar más que nada, ¿cómo está viviendo esta fiesta nacional del chamamé? Muy feliz, con mucha emoción. Este y el carnaval son los dos eventos cumbre de la ciudad. Los eventos en los cuales nos vestimos, nos engalanamos para recibir turistas, para recuperar nuestras tradiciones. Así que lo digo con mucha alegría y mucha emoción. ¿Qué significa el chamamé para el correntino? El chamamé es la música, el chamamé es pasión, el chamamé genera... ¿Viste los hinchas de fútbol que siguen un club porque su pasión es inexplicable? Bueno, el chamamé es inexplicable para Corrientes, está metido en sus fibras, genera mucha alegría, mucho llanto, mucha satisfacción. Es una pasión. ¿Algún artista que le guste un poco más que otro? Me gustan mucho, pero me gustan mucho los hijos de los barrios, ese chamamé romántico. Yo cuando era chico, cuando mi papá nos llevaba a la escuela, había un programa que se llamaba Pampa y Cielo, que era un programa de chamamé. Y siempre tocaban los barrios los padres de estos chicos. Y bueno, ellos me hacen acordar mucho de esa época. Una última pregunta y la dejamos. Las intensas lluvias afectaron a miles de personas, se están tomando algunas medidas para... Sí, mirá, nosotros desde el primer día de gobierno asumimos, y esto le digo a ustedes que son jóvenes, Corrientes está dentro del cambio climático. Corrientes no, el mundo. Y hay inundaciones y hay sequías. Y dentro, a nosotros nos tocan las inundaciones. Entonces, en ese sentido nos pusimos a trabajar eso, porque una ciudad que se inunda no puede hacer festivar, no puede hacer nada. Y creo que ante estas últimas lluvias tuvimos algunos resultados buenos en muchos barrios, muchos lugares que se inundaban y que no se inundaron. Y que es cierto, se afectó mucha gente, pero podemos decir que no hay evacuados. No hubo gente que tuvo que dejar su hogar e irse a vivir a otro lado, como en otras ciudades que hay mil, dos mil, tres mil evacuados. Entonces, falta mucho, no le quiero decir a los vecinos, no está terminado, falta mucho. Podemos tener, se puede inundar nuestro barrio, el agua evacúa mucho más rápido ahora. Pero vamos a seguir trabajando en eso. Nosotros no nos engañamos, sabemos que hay esta dificultad, que va a seguir, que cuesta ir combatiendo todo esto. Pero que estamos preparando a la ciudad para que no se inunde, que eso va a llevar tiempo. Pero que Corrientes, en estas últimas lluvias, respondió bien. El transporte siguió, las actividades siguieron, el agua evacúa rápidamente. Y eso nos impulsa a seguir trabajando mucho más y con todo. ¿Se puede decir que hay más organización entonces? Sí, sí, hay mucho más organización ante la inundación. Nosotros creamos un comité de emergencia que trabaja todo el año para eso. Nosotros, cuando está lloviendo, tenemos información permanente de todos los puntos de la ciudad. Eso no había. Asistimos en los lugares donde tenemos que asistir puntualmente y donde la gente necesita. Trabajamos en conjunto con Defensa Civil y realmente hubo una gran mejora en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted y para los jóvenes que sepan que nosotros asumimos el cambio climático. Trabajamos por la sustentabilidad ambiental de la ciudad y queremos dejar una ciudad más linda para el futuro y para ustedes. Así que por ahí nos critican o nos dicen cosas que nos dedicamos a cosas que nos sirven. Son cosas profundas y que van a servir sobre todo para el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.